Estoy bien y acá estoy haciendo un trabajo que a mí me gusta hacer, pero lo pido para hacerlo nomás, así no me aburro. Son anotaciones para saber si todos los caballos ya fueron largados del palo. Y desde temprano te sentás cerquita del escenario a anotar, pedís la... Desde las 8 de la tarde. Y esto, esta planilla, ¿a dónde la pedís? O sea, vos te dedicás desde que llegás a buscar todo. Mis hermanas tienen la planilla y cuando ellas se aburren de anotar, me lo dan a mí. ¿Hace cuánto que lo haces? Y desde que arranqué, este año. Ah, este año comenzaste. ¿Y por qué? ¿Qué dijiste? Bueno, quiero yo también hacer ese trabajo, anotar. Por hacerlo nomás. ¿Qué es lo que te gusta de la jineteada? Y que, no sé, que es algo muy lindo, es la tradición. Cuando salen los caballos al campo, Martín Fierro, como vemos este campo tan importante, ¿cuál es tu sentimiento, Manu? Y mi sentimiento es el día de mañana a jinetear acá en Diamante. ¿Has probado? ¿Tenés algún caballo o alguien que te preste? Tengo caballo a andar, estuve en el desfile. ¿Un saludo a alguien? Sí, un saludo a mi mamá, Angélica Cristina Gómez, a mi papá, Jorge Fabián Zapp y a Cepillo Travizán. Bueno, un saludo para todo el público. Muchas gracias.